Ya está dentro del barrio de José Hernández Nuevamente el Festival de Teatro El Gesto Noble toma vida, esta vez en su vigésima segunda versión por tal motivo los grupos de teatro carmelitanos ultiman detalles para estar a la altura de este evento internacional Bueno, el grupo TESPIS va a presentar este año su más reciente creación que se llama Jardín de las Víboras que es una obra que habla de la historia local del Carmen entonces va a estar acá en el Festival del Gesto Noble con su obra Los asistentes este año encontrarán exposiciones itinerantes además de teatro de sala y calle Bueno, países invitados tenemos a España, a Italia y tenemos a Ecuador con dos grupos muy buenos y muy importantes que son Mala Hierba y la Espada de Madre Vamos del 18 al 25 de julio, todos los días tenemos jornadas desde las 11 de la mañana incluyendo teatro, jornadas académicas y conciertos de inauguración y de inicio Las personas podrán programarse en la página web www.culturaycarmen.gov.co